¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar bootrec fixboot acceso denegado Windows 11. Cuando estés en la consola en modo avanzado, ejecuta el comando bootrec barra fixboot. Puedes ver que el acceso es denegado. Ahora, para solucionarlo, ejecuta bootsect barra nt60 sys. Presiona Enter. Ahora ejecuta de nuevo el comando bootrec barra fixboot. Puedes ver que se completará de manera correcta. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 1 1 1 1 1 2 1